Gracias en Estudios Televidentes de HCH, Televisión Digital, este grupo de hondureños que ustedes miran aquí, que me acompañan, son propietarios de imprentas. Lazar los tiene bloqueados. Habría que ver por qué los tiene bloqueados Lazar. Lazar hace más de dos, tres meses, estoy con uno de los afectados. ¿Por qué los tiene bloqueados Lazar? Ustedes que son hombres que se ganan el pan de cada día con sus negocios, con sus imprentas. Buenas. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí, Neto. La verdad es que tenemos varios días de estar ya bloqueados. Es un proceso que cada dos años el Lazar nos bloquea. Bloquear es que nos saca del sistema para poder trabajar. ¿Qué argumenta el Lazar para bloquearlos a ustedes? Bueno, lo que está diciendo es que tiene poco personal para estar haciendo la revisión y la verdad es que muchas imprentas en este mes se les terminó el permiso. Entonces, prácticamente ahorita esto es un caos para el zarba. Entonces, sabemos que no tiene mucha gente, pero entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar, que nos vuelvan a activar al sistema y así poder hacer el proceso tranquilamente. Ellos pueden tomarse su tiempo, pero el problema es que no estamos trabajando. ¿Cómo están generando plata ustedes? Nada, y estamos ahorita en unos meses que hay mayor afluencia de clientes. Los clientes están preocupados, no pueden facturar. ¿Cuánto tiempo tienen de estar bloqueados ustedes? Hay uno que llevan tres o cuatro meses. El problema es que es un sistema audito, pues, que doña Miriam Guzmán solo debe dar una orden al departamento del sistema que desbloquee todas las imprentas. No lo negamos a que los revisen todos los documentos. Nosotros se los enviamos. Lo único que queremos es que los desbloqueen, pues, así sencillamente. No lo estamos negando a que los revisen todos los documentos. ¿Cuántas imprentas son más o menos que están bloqueadas aquí? Veo bastante aquí. Hay como unas 300 imprentas bloqueadas. Bloqueadas. Y nosotros somos unos empleados prácticamente, nosotros prácticamente somos unos empleados del azar, porque le ayudamos a recaudar impuestos al gobierno. Entonces los deben de dejar trabajar. Por favor, Miriam Guzmán, dígale al sistema, dé una orden que los desbloqueen a todas las imprentas, por favor. Ahora lo inaudito es lo que solamente tiene dos empleados para estar revisando unas 300, 400 imprentas. Imprentas, correcto. Y son 24 meses por imprentas que los tienen que revisar. Y solo hay dos empleados. No entiendo por qué en las disto es. No, estamos hablando a nivel nacional, Neto. Estamos hablando. En Copán ya se pronunciaron. Ustedes pasaron la noche. El problema no solamente es aquí en San Pedro Sula. Es a nivel nacional. Es a nivel nacional que están las imprentas bloqueadas. Sí. Bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Televidente Diablo, ¿cómo habla? Televisión Digital. Mira, este grupo de hondureños propietarios de imprentas. Tienen más de dos, tres meses de estar bloqueados por el sistema SAR y ellos están diciendo que los dejen. Que estos son los meses buenos para ellos, que los dejen trabajar, que los desbloqueen. Solamente tienen dos empleados. ¿Será que la mayoría de la SAR andan politiqueando en este momento? Bueno, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. No, 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 no. Sí.